Queremos saludar la intervención de parte del gobierno central del vertedero municipal de Inver. Felicitar al gobierno. Y yo pienso que este humilde personaje que está presente con ustedes, tiene un poquito, un poquito, me están llamando, pero que sigan llamando, tiene un poquito decir de influencia a que ese vertedero hoy el gobierno lo haya intervenido. Digo así porque nosotros en la provincia de Puerto Plata, en la parte oeste, somos y fuimos los únicos que sacamos a flote a través nacional y local lo que es la vergüenza de la parte oeste, el vertedero de Inver. Muchos pensaban y piensan todavía que eso era para hacerle daño a la alcaldesa de Inver, Marilena Ramos, pero no era para hacerle daño. Debido a nuestra denuncia, que lo sabían los funcionarios del gobierno, José Ignacio Paliza, Igor Rodríguez, y hasta el propio presidente de la república, Luis Abinader, la señora alcaldesa presionó para que eso se fuera una realidad. Nunca las personas de Guananico, ni la señora Germania González, nunca el señor Adalberto Ramírez, alcalde de Altamira, ni mucho menos el alcalde de la comunidad de Río Grande, me tenían caliente porque yo denunciaba la situación de la vergüenza de la parte oeste, el vertedero de Inver, simplemente la gente de chiquita, porque entendían que eso era para hacerle daño. Pero no era para hacerle daño, era una realidad, que yo no la callo, yo no la callo, porque eso es confabularse con lo que quieren otros, porque eso es una contaminación terrible lo que había ahí, terrible una contaminación, y un aspecto feo cuando usted entraba a lo que es rumbo a Guananico, o iba rumbo a Inver, entonces eso no era para hacer daño. En el día de hoy, según tengo la información y la vamos a difundir ahora mismo, la señora Germania González contribuyó grandemente para que hoy el gobierno haya intervenido el vertedero de Inver, porque chiquita no tiene recursos económicos en el ayuntamiento, tampoco tiene al Alberto y mucho menos tiene Germania González para la intervención de esos equipos pesados que existen hoy en el vertedero. Lo que yo espero es que la carretera que da acceso a el vertedero sea bien hecha, si no sea faltada, al menos que con material la levanten bien hacia arriba, para cuando llueva los camiones puedan penetrar al fondo del vertedero y que la basura no sea depositada en la carretera. Así es que a los amigos de Inver, seguidores de chiquita, nunca fue para hacerle daño a la candidata y a la alcaldesa de Inver, nunca, simplemente una voz de SOS para que esa situación se resolviera. Lo único que pasa es que hay muchos comunicadores, y no voy a mencionar nombres, que cuando se confabulan, cuando se apandillan con un político, las cosas de los pueblos no las defienden. Vamos a escuchar un reporte del Ayuntamiento de Guananico, un boletín informativo. Luego de que la alcaldesa Germania González se había mantenido incidiendo de manera constante para que se buscara la solución a la problemática que presente el vertedero que utilizan los cuatro ayuntamientos, Guananico, Inver, Río Grande y Altamira, fue en la mañana de este pasado sábado que por solicitud de José Ignacio Paliza y la senadora Julieta Burnical, dos sostenibles intervinos de emergencia en ese lugar con la finalidad de buscar una solución definitiva a un problema que se ha mantenido por varios años. Germania González manifestó que con el saneamiento de este vertedero dejará de ser un problema de salubridad para la población. Además, expresó que el mismo estará adoptado con una verja perimetral para así poder tener un control de acceso. De igual forma, se hará un acondicionamiento a la vía para que los camiones tengan una mejor facilidad al momento de vertir la basura. Entendemos la importancia de este saneamiento para mejorar y contribuir a nuestro medio ambiente y cuidar la salud de las personas. Por eso, trabajamos unidos, con amor, unión y en equipo, en beneficio de nuestros respectivos municipios, dijo la alcaldesa González. Excelente. Yo tengo un chinchín del favor de que eso se esté ocurriendo, esté ocurriendo hoy en Inver. Seguro que sí. Humildemente. Vamos a la pausa.